¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Cleros de Tierra de Nubes! Mandamos una felicitación por allá a toda la gente este 12 de diciembre, a toda la gente que nos vea a través de las redes sociales, por allá, en donde quiera que se encuentren, una felicitación y un gran saludo de parte de sus amigos de ustedes. Nos encontramos aquí en frente de la Basílica de México, donde está la patrona de todos los mexicanos. Nos encontramos muy contentos y felices. Reciban un gran saludo. ¡Y de que se puede, se puede! ¡Gracias!